Buenos días deportistas, aprovechando que hace un día genial, hoy toca grabar en exteriores. El movimiento del vídeo de hoy es un movimiento de press, de empuje horizontal, donde pretendemos alejar la carga del cuerpo o alejar el cuerpo de la superficie. Para ello utilizaremos los fondos de brazos o popularmente conocidos como push-ups. Entre los fondos de brazos podemos incrementar o disminuir la carga utilizando diferentes variables dentro de las herramientas que podemos tener los entrenadores para aumentar la complejidad o disminuirla en ejercicio, adecuando el trabajo a cada deportista. En este caso utilizamos ocho variantes. La primera de ellas sería variando el plano, donde podemos utilizar un plano inclinado, un plano horizontal o un plano declinado. La segunda opción sería aumentar o disminuir la palanca, es decir, palanca corta, palanca larga. También tenemos como opción disminuir o aumentar la base de sustentación, de manera que aumentemos la apertura de piernas o brazos, la disminuyamos hasta utilizar una base de sustentación con una separación de piernas estrecha. Como cuarta opción tenemos una clasificación que sería fondos especiales donde entran multitud de variantes, fondos hindú, fondos line line, fondos máquina de escribir, etcétera, etcétera. Aquí iremos viendo más adelante. También tenemos la opción de fondos inestables, donde el apoyo de manos o el apoyo de pies no está en una superficie sólida y fija, sino que hay cierta inestabilidad que genera un aumento de la coordinación intramuscular. Una sexta opción son los fondos pliométricos, basados en el ciclo de estiramiento-acortamiento, donde se produce un empuje explosivo que puede ser mediante palmada intermedia o tipo de apoyos en superficies elevadas, etcétera, etcétera. De manera que aterrizamos y automáticamente volvemos a empujar de manera explosiva para iniciar y reiniciar constantemente ese ciclo. Más opciones que podemos tener en la caja de herramientas, podría ser por ejemplo los fondos en pareja, donde utilizamos un compañero como carga normalmente el astre o incluso también podemos jugar con él con movimientos explosivos o tipo pliométricos. Y como otra alternativa, como opción habitual en el incremento de intensidad en gestos deportivos, en gestos en patrones motores, sería fondos lastrados, donde utilizamos chalecos lastrados o cualquier tipo de carga, normalmente en la zona escapular, para aumentar esa intensidad del ejercicio. Paüten con más limitación de la variedad de espantales, Gracias por ver el video 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 Muy bien Gracias por ver el video Me ha encantado Gracias por ver el video Gracias por ver el video